No puedo creer que Aldrich traicionó a la CIA. ¡Traicionó a todo el jodido país! Phoenix 2-4, aquí Phoenix 2-1. 30 segundos, fuera. Nos toca, Wilson. Cargado y listo. Objetivos adelante, tomaré la delantera. Los otros de puta creen que pueden esconderse. Es hora de enviar un mensaje. ¡Luces! Aldrich está en una de esas camionetas. Operación K, señoras y señores. ¡No quedarán y uno! Cazando a un traicionero de la CIA. ¡Luz, uno! ¡Danos cobertura! ¡Flocho! ¡Luz, uno! ¡ might Mansion! ¡Para donde se street." ¡Cantar! ¡Luz, de whoo, ¡y jahááááááááá! ¡Luz, dos, dos, dos! vamos a matar el buch Uy, que bien, que bien, que bien Que remota que me dio este bro pola 3 list Agregar lo Resources Por eso creo que van a estar las estropetas Así que por eso Adelir ¿Quién es alguien en la azotea de ese otro edificio? ¿Qué? ¿Quién es alguien en la azotea de ese otro edificio? ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien en la azotea de ese otro edificio? ¿Quién es alguien en la azotea de ese otro edificio? ¡Suscríbete! 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 ¡Están avanzando por ese motel! ¿Tengo que ver aquí abajo? ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue avanzando! ¡Suscríbete! ¡Una mierda! ¡Suscríbete! ¡Están avanzando por ese motel! ¡Vamos al motel! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Viene aquí! WTF? ¡Sigue avanzando! ¡Andre, chistado delante! ¡Espérense Wits! ¡Tengo que ver si aquí no hay casas! No hay pendientes por aquí o brevadas que... No hay intenso... ¡Espérense Wits! ¡Donde se ha visto el lanza! ¡Me matieron! ¡Hasta informe! ¡Nos permisoasten! ¡Qué diosa Iv answerna! ¡Que están... ¡Maxime! ¡No se mirai! ¡Vamos a la izquierda! ¡Espérense! ¡Vamos a la izquierda! ¡ 快bär! ¡Vamos a llegar! Andrich subió al primer piso Quedemos con su fiesta Maison 2-1, vamos a subir Entendido, nos veremos después para desacción Andrich se está quedando sin opciones Vamos Maison Voy a recibir el carro de nuevo para su casa Hombre, ya está tirado Una nadadinha Yeah Una nadadinha Ahí con el calor ese que debe haber aquí ¿Qué carras? Vamos a imaginar que no va para escapar No como éste, tampoco éste Como fue éste, ni éste, ni éste ¿Qué carros de dónde sirven ya para...? Vale, ya está Vale, ya está Mal idea, a veces ven quién es Perfecto Ahí está, ahí se anuladá Muy bien Está muerto Branson, sácale una foto a Ashbridge Para el álbum de fotos familiares en la vida Sección de traidores, ya sabes la peor parte Uy, tienen hasta armas estos bros Una Magno Una Magno Vamos, es la foto de un puto cadáver No un proyecto artístico Toma la maldita foto de una vez Tengo la foto Muy bien, largémonos de aquí Uy, es el que pasa aquí Uy, no Uy, no ¡Gracias! 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 Camionetas en la carretera Hay mucha actividad allá El punto de extracción será sobre esa estación de gasolina ¡Feluzingos! ¡Gracias! 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 ¡Morrail azotea para la exacción! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la azotea para la extracción! ¡Rápido! ¡A la azotea para la extracción! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Music! ¡Mehusete! ¡Gracias! sal 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 de tu cobertura y 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